En la calle, en las instituciones escolares, en los centros de trabajo, en cualquier lugar del mundo, el 70% de las mujeres experimenta violencia en el transcurso de su vida. De ahí que se desarrollen planes en muchos países para evitar que el problema alcance mayor auge. Ni Cuba ni Santispiritus están ajenas a la realidad. Un trabajo multidisciplinario e intersectorial se realiza en diferentes sitios del territorio para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas. La Comisión Provincial de Educación Sexual, auxiliada por disímiles organismos e instituciones, crea espacios para el diálogo y el intercambio de experiencias, como el realizado en la Facultad de Contabilidad y Humanidades de la Universidad José Martí de Santispiritus. Es una prioridad de la universidad el tomar en consideración la vinculación de estudiantes, profesores y la comunidad de forma general en la prevención de la violencia contra la mujer, tomando en consideración que hoy en día los estudiantes van a ser nuestro futuro y son los principales entes transformadores dentro de la comunidad y dentro de nuestra sociedad. Nos da las herramientas para nosotros como voceros y participantes podamos impartir este conocimiento que nos dan aquí a las personas en nuestro hogar, en las comunidades, en diferentes escenarios. La violencia no es solo un problema de la psicología, sino un problema social, histórico, cultural. Entonces hay veces que, por ejemplo, existe imitación, la música también lleva a este flagelo que es la violencia. La vinculación de los elementos teóricos a la socialización de experiencias permite así, tanto a hombres como a mujeres, percibir, combatir y decir no a la violencia. Mariela Valdivia López, Noticiero En Marcha.